Continuamos con los resultados contundentes para contrarrestar el flagelo del hurto en todas sus modalidades. Esta vez en el sector de la cancha contraeco, donde un sujeto de 22 años conocido con el alias de Asprilla intimida con arma blanca a una femenina, quien oportunamente da aviso a las líneas de emergencia y logramos una reacción oportuna dando la captura en flagrancia de este sujeto hallando en su poder un arma blanca y elementos anteriormente hurtados como lo son el celular. Destacamos también que esta persona es de esa disposición de autoridad competente y a la espera de su definición judicial. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja a denunciar oportunamente para contrarrestar este delito del hurto en todas sus modalidades.